Hey que tal la gente, como están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a hacerle la review a este hermoso uniforme de Hulk el Inmortal. Bien, antes de nada decirle que ya la review del Tier 3 como tal, está grabada, es decir, ya tengo el Tier 3 en el, o sea, lo único que me voy a hacer es posiblemente editarlo y todo eso. Entonces, ¿de qué va este video? Bueno, esta cuenta no es que esté muy avanzada, de hecho, creo que nuestro compa Luis ni siquiera tiene, no ni siquiera tiene Tier 3 para que se den cuenta. Es Cactire Luis, no sé cómo pronunciar eso. Esto no cuenta un poquito, por así decirlo, o sea, no tiene tanto tiempo, miren los efectos de los cromos. O sea, en sí dirán, bueno, si la cuenta del Tier 3 está mejor, también tiene un uniforme, porque no fue el review ahí, porque no es necesario. En la otra yo me enfoco más en el daño que hace, para lo que sirve, etc. En esta me voy a enfocar en si vale o no la pena tener el uniforme. Si se fijan, el último uniforme de Hulk viene siendo este, el anterior. Este ni se diga, ni por el CTP vale la pena comprarse eso. Entonces, este fue el último uniforme de Hulk. La verdad fue una mejora bastante grande, porque de este Hulk a este Hulk hay una diferencia del cielo a la tierra. Y ni se diga de ahí para abajo. De ahí para abajo eso es inservible, literalmente. Entonces, este ya de por sí está bastante bueno. Si ya tú tienes este traje, que bueno, como efecto solamente cambia el efecto rabioso, que es este. Que lo que hace que, no sé, te da un poquito más de todo esto. De hecho, vamos a probarlo sin uniforme para ver la diferencia de la habilidad rabioso. Como les digo, esto es para testear y ver lo que da el traje y lo que no da. No es nada que vaya a sorprender. Aquí se aplica a ti 25% de recuperación de la vida máxima durante un segundo. Esto no es como lo otro del 99%. Dice, probabilidad de activación cuando te impactan con una probabilidad de un 45%. Se aplica a ti 25% de recuperación de la vida máxima. Aquí está. Aumenta todos los ataques y la defensa en 10%. Toda la velocidad en 10%. La probabilidad de crítico en 10% y elimina incapacitación. O sea, esta está bastante bien, esta pasiva, fuera de lo normal. Y su liderazgo, que se aplica a todos los aliados, 30% aumenta el ataque físico. Entonces, el uniforme de Endgame, que es... Bueno, no puedo verlo como tal. Ah, bueno, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Si me voy acá, es el efecto rabioso, ahí está la diferencia. Probabilidad de activación al tener menos de 90% de la vida, que ahí sí vale la pena. Porque eso de un 45%, como puede salir, no podía salir. Entonces, ahí está mucho mejor eso. 90% de la vida se aplica a ti. 3% de recuperación de la vida máxima durante 5 segundos. Ignore esquiva 25%, lo cual está bastante bien. Aumenta todos los ataques y la defensa en 20%. Toda la velocidad en 20%. La probabilidad de crítico en 20%. Y elimina incapacitación. O sea, eso está súper, súper, súper genial. De hecho, mejoró bastante este traje. Es el único efecto, pero las habilidades cambiaron todas las habilidades. Y comenzamos... Esa fue la era en la que comenzamos con los helicópteros, los aviones y no sé cuántas cosas. La habilidad número 4 utiliza un avión, si no, mal entiendo. Entonces, ya tenemos aquí el nuevo traje, el traje del Hulk, el inmortal. Y vemos los efectos. Se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico en 10%. Aumenta el daño crítico en 50%. Aumenta el daño por impacto en cadena 10% cuando atacas. Y cambia los efectos de rugido de Hulk, rabioso y sobrecarga gamma. O sea, miren esta biblia. Ya con eso saben si el traje vale la pena o no. A diferencia de, por ejemplo, este. Que solo te cambia un efecto. Este te cambia el personaje completamente. Entonces, ahora, con ese nuevo traje, pues, sobrecarga gamma. Se aplica a ti, supermadura toda la defensa en 15%. El daño de la habilidad aumenta un 35% y el adicional un 15%. Todo el año se reduce en 15%. Eso es sobrecarga gamma. Sobrecarga gamma del uniforme nuevo. Y el sobrecarga gamma normal. Se supermadura toda la defensa en 15%. El daño de la habilidad aumenta en 32% y el adicional en 15%. Eso es un 35% ahora. Y todo el año se reduce. También eso está igual. O sea, cambia un poquito, pero tampoco la gran cosa. Rabioso ya vimos en qué cambia. ¿Cuál era la otra habilidad que cambiaba? Creo que cambiaba... Bueno, el liderazgo cambia, obviamente. Creo que ya. Como tal, como tal, como tal, creo que ya. Rabioso, el liderazgo. ¿Qué más lo que cambia este uniforme? A ver, dice aquí, cambia el rugido a rugido de Hulk. ¿Y cuál es el rugido de Hulk? No sé cuál es el rugido de Hulk. Rabioso y sobrecarga. Ah, con rugido de Hulk se refiere al liderazgo. Se refiere al liderazgo. Lo que pasa es que tiene una... Ah, me lo he oído donde está, sí. El 24% de todas las defensas. Y anteriormente era un 30% en el ataque físico. Prefiero el otro liderazgo. Si tuviera ese mismo liderazgo, no, mejor dicho. Un 45% del aumento del ataque físico. Ya ahí yo te diría que hasta para potenciar sirve. O sea, que vale más la pena todavía el uniforme. De por sí está bastante bien. Mejora algunas habilidades. Y en la review del T-3 van a notar. Para qué en verdad el personaje destaca. Como tal, el uniforme está bastante bien. Ahora la utilidad que tiene Hulk en el juego. Se puede enfocar un poquito más al PvP que anteriormente. Ya vamos a hacer una pequeña prueba. Así sin estar bien equipado ni nada. De hecho, voy a mostrar la equipación. No tiene proc ni siquiera de aumento del daño. Esa es bendición de Asia. No tiene ni siquiera el forzador cabreado ni nada por el estilo. Las habilidades no están subidas y aquí están los Urus. O sea, que está, como así decirlo, es literalmente el poder de Hulk como tal que vamos a ver. Fíjense el nivel de la conquista. O sea, la cuenta no está tan avanzada. Eso se los dejo saber para que no vayan a... A volverse locos. ¿Cómo voy a hacer esto yo? Bueno, a ver. Pau. Pongo esto acá. Y fíjense que esos son todos los Tier 2. Es decir, no hay ninguno acá que me pueda... Bueno, este aumenta el ataque físico. Este sube, Luis, a Tier 2 cuando puedas. Y obviamente el lunes no y toda esa hueá. Pero este es un muy buen potenciador. Entonces no hay potenciadores prácticamente para mí. No, no hay potenciadores. El único, un 30% del ataque físico. Se va a quedar así. Pero voy a ver si meto esto acá. La índice crítico y daño crítico. Y esta. Índice crítico y vida. Bueno, sí. Recuerden que sus habilidades... Bueno, recuerden, no lo han visto en la review del Tier 3. La vamos a ver pronto. Sus habilidades... Bueno, pronto quien dice pronto mañana. Las habilidades del personaje con este nuevo uniforme. Que eso no lo menciona el traje. Ahora escalan con vida. Es decir, para tú darte cuenta. Tienes que leer las descripciones de las habilidades. Cosa que repito. Haré mañana. Mañana ustedes tendrán ya el video. De full, 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 full. Excepto mostrar el traje. Que se me olvidó decir cuáles uniformes pide. Obviamente tengo que decirle cuáles son los uniformes. Se lo voy a mostrar ahora. En fin. Este es el personaje como tal. Hay que hacer una secuencia de ataque un poquito brusca. Porque el personaje como tal corta mucho esa habilidad. Entonces es un tema de ir cortando y cortando y cortando. Es una fase 1. La verdad, si Luis, no te habías pasado ni siquiera una fase 1. Porque no sé. Los personajes no te servían para eso. Lo que sea. O sea, fíjate la bestialidad de daño que está haciendo este personaje. Sin tener ningún potenciador de ataque. Es, vuelvo y repito, una fase 1. Es un tier 2. Es cierto. Pero, vuelvo y repito, hay que tomar en cuenta muchas cosas. La equipación del personaje. Los cromos de la cuenta. Muchas cosas hay que tomar en cuenta. Como tal, en realidad, el kit de habilidades del personaje está muy, muy, muy bueno. Recomiendo subirlo primero a Tier 3. Que es Sharon Rogers, Capitán América, Luna Snow. No, obviamente que no. Es un personaje que, sinceramente, en mi caso, por ejemplo, yo no lo voy a subir a Tier 3. Pero lo voy a subir a 70. Y le voy a comprar este uniforme. Porque el uniforme está bastante bueno. A ver si hay alguien con una fase más alta. No. Tiene que pasar fase, Luis. No es solamente la fase 1. O sea, creo que hace jefe mundial, ¿verdad? Pero te quedas ahí en la fase 1. Tiene que subir de fase. O sea, obviamente, tú te metes acá. Haces la fase 1. Luego se te bloquea la 2. Luego la 3. Luego la 4. Luego la 5. Y así sucesivamente. Vas subiendo de fase. Y mientras vas subiendo de fase. Las recompensas van mejorando. Entonces, te recomiendo hacerlo. El uniforme, ya para cerrar. Porque en realidad, vuelvo a repitar, es un video correcto. Solamente hablando del uniforme. Porque en el del Tier 3 no lo hice. Y ya me dijo lo de Amadeus Shaw. Por lo tanto, la información es totalmente errónea. Y por lo tanto, lo voy a reemplazar con este corto audio. Para que vayan pasando los uniformes. Y vayan viéndolo. Y luego ya retorna normal el video. Solamente para cortar esa parte. Porque vuelvo y repito. Saben que lo que más detesto de todo es desinformar. Me gusta informar, no desinformar. Entonces, voy a decirle a alguien que, por ejemplo. Que fue algo de lo que dije. Que el traje de Hulk pide a Ant-Man. Eso es totalmente desinformar. Porque si alguien va a comprarse el traje de Ant-Man. Y luego se da cuenta de que no lo pide. Pues, culpa de Hexos. Y sí, sería toda mi culpa. Así que nada. Fue una pequeña edición para que sepan. Y nada. Lo dejo con el video. Yo le digo lo mismo. Ay, dice Luis. Es lo único que se entiende. Porque el K-Tire ese. No sé cómo se pronuncia. Entonces, eso fue lo único que me faltó. Ven que están avanzados. Pero los uniformes que pide son los siguientes. En primer lugar, el de Hulk. Este de Hulk. El de los cuatro fantásticos. Que ya de por sí en su momento mejoraba el liderazgo y todo eso. Ahora está el de Broly. Que ya dije. Broly. La de Broly creo que la tengo. Me falta Cho. Si tú estás viendo este video y tienes a Cho. Y lo tienes Tier 2. Y lo tienes un poquito bien equipado. Porque ya ahí es diferente. Ahí, además de la review del traje. Le voy a hacer la review del personaje. Porque prácticamente cambia totalmente. Y Hulk se divide en dos. Incluso en dos videos. Uno mamadísimo y otro, bueno, por el traje. Entonces, si tienes a Cho y lo tienes decente. Pues escríbeme en las redes sociales. Que vas a ver ahí abajo en la descripción. Y nos fuéramos de acuerdo para entrar a tu cuenta y todo esa güera. En fin. El uniforme pide. Pero nada, muchísimas gracias de todas maneras a Luis. Por prestarnos la cuenta para hacer la review. Ya viste. Luis, repito que por lo menos la parte de medianoche. Está totalmente solventada. Cuando se reinicie el juego. Ven aquí. Bueno. También influye mucho el jefe del día. Esta no la hagas. Olvídate de esto. Cada vez que te salga esa. Mira, mejor. No gastes oro, obviamente. Porque el oro. Te lo recomiendo gastarlo. Si tú tienes mucho. Pero si te sale esta. Vete a cualquier otro de estos. Que tenga su último. Y obviamente cualquiera de estos. Dependiendo de los materiales que te falten. Aquí te sale un botón de cambiar el jefe del día. Entonces. No hagas esta. Que esta sinceramente no te da materiales. Fíjate los materiales que te salen aquí abajo. ¿Verdad? Entonces. No son los mismos materiales que te salen aquí abajo. ¿Ves? Entonces. Siempre haz la fase de Ultimate. Esta. Algún día la actualizarán. Y espero que valga la pena. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado este video. Es un video cortito. Simplemente mostrando. El traje. Y vale muchísimo la pena. Ahora verán. O el próximo video que verán. Será el Tier 3. Con su traje. Y en todo su esplendor. Una equipación bien. Bla 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 bla. Así que espero les guste. Y pásense por el canal mañana. Para. Bueno. Para ver. Ese pedazo de Tier 3. Y mi reacción ante ello. Y mi opinión. Y todo lo demás. También recordarles. Que yo estoy grabando esto. Hoy viernes. O sea. Que lo van a ver hoy mismo. Si todo va bien. No va a haber directo de Galactus mañana. Para el que no se haya enterado. Pues. Por temas personales. Descanso. Y eso. O sea. Fue como. Hicimos un rush. Lo que se llama rush. Que. Para llegar a la. A las. Horas de visualización. A los mil suscriptores. Hemos estado. Haciendo sorteos. Hemos estado haciendo. Un montón de cosas. Con el canal. Y. Llegó un momento. En que es. Para. Detenerse un momento. Respirar. Y continuar. Entonces. El martes. Retornamos normal. Ya está habilitado. Tierra de sombras. Aquí está. Oh. Dijo. Dije que estaba. Que había. Lo guiado en otro. Creo que fue Luis. Que trató de entrar algo así. En fin. Ya se habilitó. Tierra de sombras. Como vieron. No me dio el mensaje. De la. De la hueá esa. Voy de nuevo. A ver si no. Creo que. No le avisé. Que estaba dentro de la cuenta. Aquí está ya. Tierra de sombras. Tienen. Habilitado. Los pisos. Treinta en adelante. La gente se está quejando un poco. Porque por ejemplo. En un piso. Te pide alguien. Con el sentido arácnido. Y. Y está tocando un poco. Los huevos. Pero ya. En directo. Vamos a. Con ustedes. La ayuda de ustedes. Su consejo. Vamos a pasar esos pisos. Y ver que tal. De ahí en adelante. Así que nada chicos. Muchísimas gracias. Por llegar hasta aquí. Nuevamente. Y disculpen. Lo de mañana. Así que nada. Espero les haya gustado. Y si les gustó. Ya saben. Apóyanme con ese like. Y compartan el video. Si. Tienen algún grupo. De whatsapp. Algún amigo que juegue. Lo que sea. Compártanle el video. Para que conozca el canal. En lo que youtube. Le da la gana. De monetizarme. Para poder entonces. Así. Recomendar los videos. Que no los recomienda. A nadie. Y a veces subo un video. Y ni siquiera le avisa. A todo el mundo. Muy raro. Cuando. Cuando ustedes entran un video. Y el video tiene muchas visualizaciones. Digan que youtube. Se recordó de que existo. Y empezó a mandar notificación. A todo el mundo. De que subió un video. Alguna vez se no lo hace. A mí mismo que soy. Verdad. Tengo una cuenta secundaria. En donde. Es la que utilizo de personal. A veces ni siquiera me avisa. Y cuando me avisa. Es tarde. O al otro día. Me avisa de que subió un video. Y el video lo había subido el día anterior. Entonces. Así está youtube. Por lo tanto. Me ayudan muchísimo. Si comparten el video. Y obviamente. Si están atentos al canal. Si de vez en cuando entran. A ver si subí video. Así que nada. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos muy pronto. Bye.